¡Un baile no te hagas! ¡Un baile no te hagas! ¡Un baile no te hagas! ¡Competencia de baile! ¡Cien por ciento de ofensión! ¡Cien por dos de un baile no te hagas! ¡Cien por dos de un baile no te hagas! ¡Cituciendo el evento! ¡Lo ismulti! ¡No te lo puedes perder! ¡Dos miles de dolaritos de premios en efectivo! ¡Juices e invitados especiales! ¡Gaz! ¡Daniel! ¡Aaron! ¡Luis! ¡DJ Tito! ¡Y Brisa! ¡Rudia Centrataime! ¡Y Brisa! ¡Y Brisa! ¡Ya llegamos! ¡La cumbre! ¡Conca! ¡Mi pan! ¡Mi pan! ¡Mi pan! ¡Ya llegamos! ¡Mi pan! Muy buenas noches Damas y caballeros Bienvenidos a todos ustedes Yo Baila Norteñas 2022 por supuesto Competencia de baile Traído ustedes por Nuggets Entertainment Por ahí vayan escogiendo Su favorito en esta noche Ya de que esto se va a poner bueno Ya de que tenemos un premio En premio de este De dos mil dólares Ya vayan escogiendo ahí su parejita Aparte del premio Tenemos a nuestros patrocinadores Que les vamos a mencionar al rato Ya de que Estamos ya a punto de comenzar Y presentar a nuestro jurado De esta bonita noche Y vamos a presentar al primer jurado De esta noche Y él es Luis Chávez De la página de Muchos Bailes Síganos en Facebook Y en todas las redes sociales Vamos a brindarle el aplauso bonito Damas y caballeros En esta noche Si me les voy a dar audio Por ahí el DJ En esta noche Y esto Y vamos a presentar Desde California Los Fuentes En esta noche Vienen Jeff Y Daniel Reviens ¡El aplauso! Y en esta noche En esta noche Los Caballeros Desde Arizona Llega Acompañada por Uno de Chicago Un aplauso Para recibir a Brisa Y Racial En esta noche Voy a dar tu alma Y dedicarle una canción Darle todo mi cariño Y entregarle mi amor Y el aplauso El aplauso Damas y caballeros En esta noche Todos a bailar Ok Estamos listos Estamos listos Para comenzar En esta noche Vamos a empezar Con la primer Primer ronda De esta noche Y vamos a presentar En esta noche Suéltala DJ Primer pareja De esta noche Ellos son Brian Y Jennifer ¡Gracias! 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 para Brian Iberia. Y damos el aplauso para Benny y Arlet en esta noche. ¡Suscríbete al canal! Sí, seguimos en la de esta noche. Desde Minnesota llega John y Mitchie. ¡El aplauso! Y representando Chicago llega Jocelyn y Leo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En esta noche desde Minnesota Llega John y Bici ¡El aplauso! Cierra tus ojos, escuchas besos de amor y de amor Cierra tus ojos, escuchas besos de amor Cierra tus ojos, escuchas besos de amor Cierra tus ojos, escuchas besos de amor y de amor ¡Suscríbete al canal! Y en esa noche, desde California, el Chicano, Sherwin y Lisa. Cierra tus ojos, escuchas tus besos de amor y de paz. Te quiero, mi vida, tú eres mi todo, mi felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te quiero, mi vida, tú eres mi todo, mi felicidad. Te quiero, mi vida, tú eres mi todo, mi felicidad. Te quiero, mi vida, tú eres mi todo, mi felicidad. Y finalizando esta ronda, desde Kansas City llega Nicole y Abigail. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ahí vamos a soltarles una melodía por ahí a lo que deliberan por ahí los jueces. Y volvemos a solo minutos, por ahí a las parejitas, váyanse preparando para lo que es pasar a la final, que es lo que sigue, ¿ok? Vamos, suelta la dicha y una canción por ahí, en lo que deliberan, sí, la que sea por ahí. Por ahí lo dicen que para que vean un poco más de las parejas, que bailen esa canción, no se va a calificar esta, esto no se va a calificar, pero que bailen todas las parejas juntas de lo que deliberan los jueces en esta noche. No se va, no se va, no se va, algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar por el cuerpo. No se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor a ti no se olvida. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Y por supuesto agradeciendo a nuestros patrocinadores de esta noche, Tragos amargos desde California, tequila para todos los tipos de eventos. Tienen dos localidades aquí, que es la vinita, la vinita Liquors. En esta noche, Tragos amargos, patrocinador oficiente, yo bailo Norteñas por ahí, representando bien desde California, por supuesto, de ese patrocinador. Chingón, en esta noche, es el que nos regalan, nos regalan en esta noche, porque son dos botellas, una gift card de 100 dólares y dos cachuchas para el primer lugar, aparte del premio. Segundo lugar, segundo lugar se lleva la botella, la botella de tragos amargos, por supuesto, una tarjeta gift card, 50 dolaritos. Y tercer lugar, tercer lugar se lleva la botella y las cachuchas, por supuesto, patrocinador oficial, agradeciendo de parte de Nubias Entertainment y todo el equipo, a Tragos amargos, por supuesto, tequila en esta noche. Por ahí parece, por ahí parece, que ya tenemos, ya tenemos a los que pasan a la siguiente ronda, que es lo que sigue, por supuesto, Tragos amargos en esta noche, patrocinador oficial, yo bailo Norteñas. Ok, buenas noches a todos, felicidades a todos los participantes, el simple hecho de acercarse acá y animarse a participar, ya son ganadores. No concederán, si no estaríamos lleno de participantes acá y sin público. Entonces, por eso, les pido un fuerte aplauso para todos ellos, por favor, público, reconociendo con la valentía de animarse a concursar. En todo concurso hay ganadores, en todo concurso hay personas que necesitamos a lo mejor prepararnos un poquito más. Hay ocasiones que cometemos un error y ese error nos cuesta. Entonces, es por eso que para la siguiente ronda pasan cinco parejas que identificamos con menos errores, con más fluidez, con más ritmos, con más conexión entre ellos. Entonces, la razón de que pasaran estas cinco personas es eso, ¿sí? Felicidades a todos, la verdad, mi respeto, todos tienen algo especial, un estilo propio, que eso es lo que deben de lucir. Le paso el micrófono a Núñez y felicidades y que ganen mejor. A ver, ¿a quién le van, a quién le van en esta noche? Pasando a la siguiente ronda en esta noche. El aplauso para Ángel y Salene. Segunda ronda en esta noche. Que pasen al centro, por favor. Siguiente ronda pasa... Nicole y Abinair, que hace serie. Siguiente pareja que pasa en la siguiente ronda. ¡Brian y Jennifer! Pasan a la siguiente ronda en esta noche. ¡Jan y Michi! Y el momento es de esta noche, ha llegado nuestra siguiente y última. Y última pareja que pasa a la siguiente ronda en esta noche, por supuesto. El aplauso para... ¡Arlet y Manny! ¡El aplauso! Y vamos a brindarles el aplauso a nuestras parejas. Conjursantes, por supuesto, de que hicieron un buen trabajo. A ver esa porra para las parejas en esta noche. Y por eso se está poniendo reñido, por supuesto. No dicen que Cheney y Jovano Roteñas. Los jueces. Gracias, DJ Pito. Y nos vamos. La segunda... Segunda ronda. Y eso dice... Así. ¡Que llegamos! ¡A ver esa porra para Bregan y Jennifer! ¡Venny Yerlec! ¡Jani Michi! ¡Ángel y Selena! ¡Nicolia Vigail! ¡Nicolia Vigail! ¡ Blas, Blas, Blas! ¡Bas, Blas! ¡Bas y Blas, Blas, Blas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Bueno, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡Esa bulla, esa bulla! ¡Y sigue! ¡Jordy Benchy! 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 Por supuesto Yovenor Nort 받é en esta noche que era desde que empezamos la gira. Empezamos la gira el próximo noviembre. 11 de noviembre y les damos para Kansas City. Con este proyecto. Así que si nos quieren apoyar en esta noche. Agradeciéndole a toda la gente que está presente que eso apenas comienza, mis promotores de Nuggets Entertainment. Gracias a todos los promotion team, a todos los grupos, a todas las agrupaciones por supuesto. Vamos y caballeros Automáticamente en tercer lugar Tercer lugar de esta noche automáticamente saldrá el ganador Ok, tercer lugar de esta noche es Brian y Jennifer Tercer lugar Pero en primer lugar en Chicago y New York En San Francisco y Minnesota John y Michi Y el abrazo, fuerte y el abrazo Esta noche hemos supuesto ganador Gran premio Daddy, Daddy, Daddy... Miան Rancho Habio Expecto Hênio gerçek ¡Gracias! ¡Gracias! No quieres dar el primer paso Aceptar que mentiste al decir adiós Nosotros fuimos unos mentirosos Decir adiós y eso no era verdad Quiero volver contigo otra vez No hay que dejar Que nos separe este maldito orgullo